La Fiscalía General de Egipto extendió 15 días más la detención provisional contra el expresidente Orsin Mubarak. La agencia egipcia MENA informó que la orden fue dictada por el fiscal general Abdel-Meghuit Mamou para seguir los interrogatorios a los que están siendo sometido Mubarak. El exgobernante egipcio se encuentra detenido en un hospital de Sharm el-Sheikh.